Que venga la gente, aprovechen de alguna manera el acuerdo que tuvimos y de esa manera se van a ahorrar dinero. Ya preparamos los módulos, hay personal ahorita al pendiente para atender a la ciudadanía y sobre todo que aprovechen los descuentos que hay, tanto en el impuesto y en los recargos. En enero es del 15% al impuesto y es un 80% a los recargos. ¿Dónde se encuentran los otros módulos? En las plazas comerciales principalmente y aquí en la presidencia municipal. ¿Aproximadamente cuánto es la inversión de lo que se reconecta en el impuesto predial? Traemos alrededor de entre 70 y 80 millones de pesos lo que es el predial. Invertir el dinero por un lado, recaudarlo e invertirlo en servicios básicos. Por ejemplo, vamos a trabajar en dos vertientes que son de prioridad ahorita, la recolección de basura y la cuestión del pavimento.